Tu no eres un viejo Con eso mi amor Tu no eres un viejo 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 Y esto es Emigrantes Musical Vera Records Esa que ya saqué mi chino, abrió si casi yo Dejadá que ayúsa tú, chico, abrió si casi yo Y así te guiarlo yo Esa que ya saqué mi chino, abrió si casi yo Y así te guiarlo yo Dejadá que ayúsa tú, chico, abrió si casi yo Saludos, esperando a la raza bonita Guerrero y Oaxaca Feliz año nuevo Bobanayu, bintubi, cabichica, chitana Doñá si casi con la TUM, abrió si casi yo Dejadá que ayúsa tú, chico, abrió si casi yo Sm Against antenna Doñá si casi con la TUM, abrió si casi yo Y te cobrir, sí, casi Ya fui ya, ya que bichín, canto a mi música si yo En casita lleno yo, en arbolizo puñalón Que no oí yo un bichín Ya fui ya, ya que bichín, canto a mi música si yo En casita lleno yo, en arbolizo puñalón Que no oí yo un bichín Que no oí yo, en arbolizo puñalón